Pero las enfermedades respiratorias agudas es la que aumenta, ¿verdad?, exponencialmente, sobre todo en las edades extremas, en especial la parte pediátrica. Doctor, ¿en estos momentos cómo estamos en Boquerón en cuanto al desarrollo, la vacunación antigripal? Boquerón está avanzando bastante bien, si bien es cierto, todo el mundo tiene conocimiento de la situación climática, que no permite que lleguemos a todos los rincones del departamento, que es bastante extenso. Pero todas las unidades cuentan con la vacuna antigripal. También existe un grupo etario prioritario, que es lo que nosotros estamos vacunando, que son las edades extremas, las enfermedades crónicas, la diabetes, cosas así. Los niños de 6 meses a 36 meses, que sí o sí tienen que ponerse, las embarazadas, todo personal de blanco tenemos que estar vacunados contra esta vacuna.